Omar Estacio, abogado de Antonio Ledesma, solicitó al Sexto de Control que retire las evidencias incriminatorias en contra del alcalde metropolitano por considerar que fueron contaminadas al ser publicadas. Victoria Yosef nos tiene más información. Victoria, buenas tardes. Sí, así es, gracias. Muy buenas tardes. Al abogado Omar Estacio presentó una apelación ante el Tribunal Sexto de Control por los cargos imputados en contra de Antonio Ledesma de conspiración y asociación para delinquir. Denunció lo que considera el vicio a las pruebas presentadas en contra del alcalde por haber sido publicadas a través del canal del Estado. Hemos notado con insistencia que el canal de televisión del Estado, antes de que se decretara la privativa de libertad contra Ledesma, vino transmitiendo una cantidad de evidencias de este expediente. Yo no voy a puntualizar cuáles son esas evidencias, pero se tratan de videos, de actas de declaraciones de testigos que han sido difundidas por programas transmitidos por venezolanas de televisión. La defensa indicó que emprenderán todas las acciones legales que sean necesarias para lograr la liberación del alcalde metropolitano Antonio Ledesma. El abogado Omar Estacio indicó que no caerá en diatribas políticas. Es la información que tenemos a esta hora desde el Palacio de Justicia y con ella retornamos el pase al estudio. Gracias Victoria.